Música Que tal amigos de Wiz Kingdom, bienvenidos a un video mas Hoy siguiendo con esta serie de Dewars Traemos el siguiente 12 años Dewars Special Reserve Déjenme platicarles que este Special Reserve es una edición limitada De hecho todas las botellas vienen numeradas Eso es algo extraordinario Y pues bueno, desde el empaque La caja a mi en lo personal me gusta más que la 12 años doble añejada La azul que vimos en el video anterior Esa caja es más bonita Es un gris como granito Las explicaciones que vienen en la caja también son muy bonitas Nos enseñan todo ese proceso Hay un concepto que maneja Dewars Que se llama Merit Que es de acuerdo a los maestros destiladores que ha habido en Dewars Desde A.G. Cameron Ellos decían que Las maltas que recogían de las diferentes destilerías de toda Escocia Ellos las cazaban O un proceso de cazamiento Como de contraer matrimonio De hacer matrimonio En las barricas de roble De hecho hay una parte en la parte de atrás Que dice Merit in oak Cazado en roble Y se ven aquí como unas argollas Se ve la espiga de la cebada Por ahí no sé si lo alcancen a distinguir Y ese es el proceso que llevan los maestros destiladores O los master blends De hacer ese Pues digamos esa magia En las barricas Mezclando diferentes maltas De diferentes destilerías De diferentes regiones de Escocia Y ellos al ser expertos Pues los cazan O los hacen esa Fórmula mágica y magistral Que se va Homogenizando En las barricas de roble Es una característica De este Este whisky Pues que les digo La caja muy bonita Un Color gris Como grafito Granito Algo así Y se dio A los 12 años Especial Wizard Blended Scotch Whisky Desde 1840 Se ve por aquí Un grupo de De Gaiteros Avanzando Perchire Scotland John Dewars And Sons 40 grados De alcohol Por aquí nos dice Las notas de cata Que son este Color ámbar Suave Afrutado Notas florales En boca Dice que es complejo Una miel Una miel compleja Redondo Y Dice un final Largo Y placentero Ok Aquí nos explica El tema Que les decía Que es una edición Limitada Todas las botellas Bien enumeradas Al menos esta Versión De Special Wizard Les digo La caja muy bonita Me gusta más que la actual Porque incluso En el interior Viene una especie De diseño Como de tartan No sé si lo alcanzan A distinguir por ahí Muy muy padre Muy muy padre La botella Incluso es la misma Pero Las etiquetas Al menos a mí Y estas partes En dorado Un dorado Digamos como Cobrizado Me parecen más Más bonita La botella esta Esta si está muy padre Esta botella Para la colección Ahí en la parte de atrás Vemos que se ve La botella numerada Todas vienen numeradas Y en la parte de atrás También la etiqueta Dice Married in Oak Casados En En roble ¿No? Las mismas declaraciones Unos galleteros Al frente Dice Más de 80 medallas De oro Como premio Tiene este whisky Especial Pues sin más Ni más amigos Vamos a abrirlo De hecho la tapa Es muy bonita Porque a pesar de que Son de ese desdosificador Tiene aquí El corso de la corona Británica Del Reino Unido Que permite La fabricación De whisky Vamos a servirlo En este Vasito Y este Si es muy bueno Creo que voy a tener Que ir a buscar Otra botellita Antes de que se terminen Estas de Especial Reser Uy Hasta acá me está dando El Vamos a dejarlo por acá El olor El color Pues si como lo promete Definitivamente es un color Ámbar Un poquito más Ambarino Que el anterior O completamente Ámbar El anterior Vimos que era un dorado Pajizo Este es ámbar Con destellos dorados Es un color muy Muy padre Y la misma característica De Dewar Es la untuosidad Esa nota Digo perdón Esa propiedad De glicerina Que tiene Para adherirse A las paredes Del vaso Vean como se forman Las Piernas Las lágrimas Las piernas De las lágrimas Es Exquisito Se ve un líquido Aceitoso Oleaginoso Padrísimo ¿No? Eso es algo Que me encanta En esos whisky Es el olor Ok Lo siento más potente Que el anterior Este lo siento Más fuerte En cuanto a Notas dulces En cuanto a notas De caramelo Es más fuerte Su presencia Noto también La madera Yo creo que aquí Noto más la madera La turba El anterior Yo les decía Que era como Un whisky Fresco Este sí Me da notas Florales Que rico El anterior Era más meloso Más este Más dulzón Este es más Amaderado A frutado A frutado Notas florales Pero las propiedades A la nariz Son un poquito Más Complejas Pero son más sutiles No es tan fuerte A la nariz De hecho La nota alcohólica La nota alcohólica Casi no se percibe La nota alcohólica Casi no se percibe Es extraordinario Vamos a llevar Vamos a llevar la boca Amigos Slangy Barn Que rico Whisky Desde la entrada Es Yo creo que es como Como el anterior Pero potencializado O Mejorado Como recargado ¿No? A pesar de que este es más antiguo Que el otro O son versiones Que ya Incluso creo que ya no salen a la venta Ya Ya son Botellas por ahí que quedan En la adivinatería Si el anterior es el actual Pero este es una obra de arte Que rico El anterior era meloso Entraba y era una miel Riquésima Las notas de la turba De fruta Frutos secos Este es meloso Pero no es tan Saturador del paladar Como el anterior Se siente esa miel Pero como dice la caja Especialmente Una miel más compleja Uno tiene que distinguir Los sabores Este ya me da sabores A vainilla Miel Una miel Multifloral También multifloral Se percibe también En el retrogusto El retrogusto es largo La turba Se va asomando por ahí La madera Definitivamente un whisky Con mucho carácter Muy redondo Muy bien hecho Es una obra de arte Pienso yo que este whisky Es una obra de arte La nota alcohólica Casi es imperceptible Yo creo que si le agregamos Unas gotas de agua Va a atenuarse Muchísimo más Pero la nota alcohólica No es Muy presente No es agresiva No es Muy detectable Las notas de sabor Si definitivamente La turba La madera Es extraordinario Este whisky La verdad La entrada es Meloso Pero sutil La segunda lengua es Turba Y madera Y al final Se empiezan a desplegar Las notas De frutos secos Florales Se vuelve Otra vez La turba A presentar Y también La madera Y algo que me llamó La atención Este no es tan salino Como el anterior Ni tan seco Eso es algo Extraordinario El otro era Completamente seco Este es Como el anterior Pero yo digo Que como Si tuviera Más capas De sabor Y de propiedades Organolépticas Es muy rico Este whisky Si se percibe Definitivamente Una nota salina Muy tenue Una nota seca Muy tenue Pero no tanto como el otro Este es un Whisky muy redondo Y con muchísimo carácter La verdad Wow amigos Que rico whisky De los mejores Que he probado La verdad En versiones 12 años Amigos Vamos al tema De la calificación Este whisky Si se va a llevar Mi resto Este si le voy a dar Las 10 monedas A este Whisky Dewars 12 años Special Reservo Límite de edición Porque realmente Es un whisky Extraordinario Un whisky Que ya no se consigue Tan comercialmente Porque les digo Son botellas Que ya no Están en el mercado Eran ediciones limitadas Este por ahí Si ven alguna Comprenla Consíganla Y la verdad Para los Quizás 600 pesos Que vayan a pagar Por ella Está extraordinario Es una relación Costo-beneficio Que tendrán Por un whisky Excepcional La verdad La marca Dewars Es una de mis favoritas Y es excepcional De hecho Después de estos videos Voy a tener que ir A conseguir algunas En algunos lugares Donde he visto Algunas de ellas Algunas Hay un pack De tres Botellitas Porque son como De 200 mililitros Donde viene 12 18 Y Signature Y también Vale cada peso Amigos Pues espero que les haya gustado El video Como siempre Suscríbanse al canal Denle me gusta Compártanlo Hagamos esta comunidad Muy grande Hagan sus comentarios Sus preguntas Cualquier cosa Con mucho gusto Lo vamos a hacer Por ustedes Gracias por suscribirse Por ver estos videos Y pues nos vemos En uno próximo Amigos Slankiva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!